El muñequito de nieve Que conmigo éramos nueve los amigos de mi barrio Al principio era muy pequeñito Pero luego, luego se creció y creció Con una pasota bien grandota de nariz Una pelota con patín y un sombrero Era mi muñequito de hielo Que en diciembre todo se formó Muñeco de nieve nací en el cosmos Harina, leche, huevos y miel Voy a hacer un gran pastel Para Jesús, María y José Creo que es mejor si preparo tres Tres pastelitos llevaré Para María y José Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo y triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascabel, Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Ha llegado Ha llegado La woman Son そうですね Gracias por ver el video.